Lo que importa, ya le hizo llorar a la guagua Hoy me los llevo nada más y nada menos que a uno de los lugares más emblemáticos de aquí de San Petersburgo Que se conoce como la Fortaleza de San Pedro y San Pablo Este es uno de los lugares más lindos que se puede conocer según mi perspectiva De hecho, aparte de tener larga historia que remonta desde épocas del zar Pedro I Que fue quien mandó a construir esta fortaleza Dentro de él hay diferentes museos Uno de los lugares que más me llama la atención dentro de esta fortaleza Es el museo de la cárcel Es una cárcel política la cual nos muestra como era antes estar ahí, metido en el calabozo Entonces, vamos Bueno señores y señoras, se llegó a la fortaleza de San Pedro y San Pablo Por aquí atrás ven que hay turistas, hay un montón de turistas, incluyéndome Justamente aquí hay una liebre la cual es conocida como que tipo por conceder deseos Y esta liebre es representada porque antes cuando estaba aquí Pedro el Grande, Pedro I Llegó a esta isla, la cual ya les voy a enseñar más acá Y encontró demasiadas liebres Y bueno, dice que la historia que si le arrojas una moneda Y se queda justo aquí en la partecita de la base Se te cumple tu deseo ¿Será o no será? Pues, quién sabe Algunas cosas de las que estaba leyendo sobre esta fortaleza Es que todo empezó porque había una guerra que estaba contra los suecos Ustedes saben que aquí Rusia se caracteriza mucho por tener esa cultura patriótica Pero bueno, más de eso no voy a meter Acá a la izquierda veo que son los... Para comprar los boletos A lo cual voy a comprar, como les había comentado El boleto para ingresar al museo de la prisión Y de hecho voy a hacer eso este rato Bueno, terminamos de comprar las entraditas Compré dos Museo de la cárcel Como para la iglesia Para la capilla Entonces hoy Bueno, aquí no sé por qué Pero todo el mundo se para O sea, es como que Literal, aquí Hay una explicación Debe haber algún tipo de historia Pero es como que la entrada para la fortaleza Es interesante que aquí estamos en una isla Y bueno, la historia dice que este man del Pedro quería ocupar esta isla como fortaleza Como les había comentado por los suecos Pero también es interesante la forma Porque es hexagonal Entonces verán, ya les voy a poner aquí Justamente por aquí Les voy a poner una foto de cómo se ve en Google Maps O Google Earth Entonces, bueno, eso es uno de los datos interesantes también Y bueno, acá ya estamos como que Viendo lo que es la famosa capilla de San Pedro y San Pablo Otra cosa de las interesantes es que aquí La Oh, ahí empezó a sonar la campanita Una de las cosas interesantes que también podemos saber aquí Es que Esta capilla se la usó para enterrar a diferentes aes Entonces vamos también a entrar Y voy a intentar grabar Supongo que sí es permitido Obviamente no he de poder hablar como aquí Pero igual ahí les voy a enseñar cómo se ve por acá adentro Y todas esas cositas Ya hacen bullas Y yo creí que iba a estar todo en silencio Todo calmadito Pero no Todo está Todo están haciendo bullas y todo Y yo creí que iba a estar todo en silencio Y yo creí que iba a ser Acabamos de salir de la capilla donde no se realizan bautizos ni matrimonios Entiendo yo que es por lo que aquí están enterrados Bueno, como están en las tumbas los diferentes ares que pasaron por aquí por Rusia Por eso que esta partecita es como que una de las más interesantes Y como les decía Para mí lo que Una de las preguntas que más me hago Es de dónde sacaban el oro O sea, acá Pucha, tienen la de oro Para poderse forrar literal Iglesias y palacios enteros Vamos a seguir a la que es la cárcel más luego Pero antes quiero ver Tengo entendido que a las 12 del día Hay un cañonazo O sea, que todos los días Practic hacen eso Entonces ya mismo son las 12 Quiero estar cerca A ver si algo se puede encontrar ¿Se acuerdan lo de la liebre que les decía? Pues aquí está la liebre Y acá La capilla de la iglesia que acabamos de visitar La cual nada más y nada menos tiene que 122 metros de alto Y arriba hay un ángel que sirve para ver la dirección del viento Supongo que debe tener un nombre pero desconozco Así que perdón por la ignorancia Ahí están los tanques Y allá, bueno, ahí el señor que lleva en esa cajita No sé si se logra apreciar aquí a través de la cámara Pero ahí está como que la munición, no sé Y bueno, este rato ya se van a alistar Voy a quedar aquí abajo Porque resulta que el boleto toca comprarlo Algo de lo que estaba escuchando es que Cuando hay gente importante aquí Les permiten que ellos sean los encargados de dar ese Así que no sé si es ese señor que se están ahí tomando fotos con él Que sí, que no Que pasa saludando a todos No sé quién será la verdad Pero les cuento lo que acaba de pasar Los niños están gritando fuego, fuego Ahora sí se vienen los putazos Ya le hizo llorar a la guagua Está enseñando lo que disparó Mi panita Oigan, o sea, es la primera vez que escucho Disparar un cañón así tan cerquita, loco Pero Quería ver y no vi nada Porque el rato de la explosión cerré los ojos Los niños empezaron a llorar Los que estaban durmiendo igual Se despertaron a llorar Con pesadillas Ya pues qué se le va a hacer Seguimos Y este rato me voy a la cárcel Así que Normal Un día normal en la vida yendo a la cárcel Vamos Señoras, señores La cárcel Bueno y como ustedes estaban viendo La ropa que usaban los presos Esta es la cárcel La celda número 2 Se pueden ver hasta aquí Su lavabo Su camita Su ¿Esto qué será? ¿Qué también será eso? Su mesita Los zapatitos ahí todos bien bonitos Todos bien lustraditos Su librito Unas de esas cárceles Tienen así como Esa silueta Y esa Bueno no sé si se aprecia bien en la cámara Pero el preso está con la ropa de cárcel Sus zapatos Su ropa No sé Como que pensar en que aquí estaba la gente Pensar que aquí literalmente O sea Pasó eso Es lo que me hace Explota la cabeza un poquito Acabo de encontrar la cámara de castigo Acabo de encontrar la cámara de castigo No puede escuchar Bueno aquí no se va a ver nada en el video Pero También las películas que les castigan Y la oscuridad Supongo que así ha de haber sido Creo que este es uno de los lugares que más me ha gustado La verdad Porque aquí empezó todo lo que es el partido revolucionario Los bolcheviques Y todas esas cosas Y bueno aquí se ven diferentes cuadros De la gente que ha sido arrestada Y en su mayoría son líderes de partidos políticos Los cuales se opusieron a los bolcheviques Es por eso que se me hace interesante Claro que no son prisiones pequeñitas Pero Las comodidades no eran tan Idóneas por decirlo así Obviamente Es la cárcel Que más quiere Pero quien sabe Eran arrestados diferentes Por injusticias Creo yo Y Ya La vida El poder Hasta Bueno ahí había uno que Literal Era doctor Estaba en un partido político Y lo Y lo mataron aquí en la cárcel Cosas que pasan Bueno señores Les cuento Creo que He cumplido con mi palabra En enseñarles la cárcel En enseñarles las tumbas Y enseñarles el cañonazo De lo que estaba viendo La entrada que tengo Me permite entrar a 8 museos Entonces voy a seguir viendo Las cuales voy a Publicar estas fotitos De alguna manera Intentaré publicar en Instagram Usando VPN o algo Ya que ustedes saben Que aquí en Rusia No funciona Instagram Y redes sociales Como Facebook Y esas cosas Así que señores Ha sido un gusto Espero que les haya agradado Compartir conmigo Este momento Mágico Filas de ahí Cuídense mucho Y chau No surgió ¿Tú Для de la de la de la de la de